La buena noticia que damos hoy, y esto aplica para todo el país, de que está disminuyendo la epidemia, ya desde hace tres semanas, no debe ser interpretada, insisto, no debe ser interpretada como que volvemos a todas las actividades que acostumbrábamos tener. La razón por la que va disminuyendo es gracias a usted, gracias a usted que se ha mantenido disciplinada, consciente, prudente y que ha mantenido la paciencia para mantenerse en casa, cuando no es indispensable salir y si sale, mantenerse a sana distancia, lavarse las manos, proteger su estornudo, si tiene síntomas se queda en casa y estas medidas generales son las que han ayudado. No es espontáneo que se haya logrado, es gracias, gracias al pueblo de México que ha tenido en conjunto en el país y en cada una de las entidades federativas y en cada municipio y en cada localidad una actitud responsable. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.